Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, ha confirmado la información de que el FC Barcelona y toda la directiva ha enviado exploradores para ver lo que está pasando muy de cerca con Diego Dalot. Sí, el jugador del Manchester United, pero el único obstáculo o el obstáculo principal en este caso es que el United tiene una cláusula para extender su contrato hasta el año 2024, si así lo desea. De esta forma ha salido en múltiples medios de comunicación y tal como lo apunta por aquí Fabrizio Romano, dice lo siguiente. El FC Barcelona ha enviado a sus exploradores, dígase ojeadores, etcétera, etcétera, para seguir a Diego Dalot varias veces. Sí, en varias ocasiones, en varias ocasiones enviado a estos exploradores para ver muy de cerca lo que está pasando con Dalot en el Manchester United. Pero qué pasa? Dice aquí que el Manchester United tiene la opción de extender su contrato hasta el año 2024, si así lo desea. Qué significa esto en pocas palabras? Bueno, que el Manchester United puede extender el contrato de Dalot que termina, por ejemplo, el año que viene. Si Dalot sigue como va, es posible que el Manchester United utilice esa carta, esa carta que tiene en su contrato y es de extender el contrato de Dalot sin ni siquiera negociar o sin ni siquiera subirle el salario, etcétera, etcétera. Lo puede extender hasta el año 2024. Por otra parte, aquí dice más abajo Fabricio Romano lo siguiente. No hay tiempo para decisiones o conversaciones hasta el Manchester United en este caso. Sí, o sea, no ha habido ningún tipo de conversaciones con el Manchester United, no hay palabreos ni siquiera con el jugador portugués, Diego Dalot. Pero lo que sí se sabe es que la información ha salido en muchos medios de comunicación y Fabricio Romano lo acaba de confirmar. Que efectivamente el Fútbol Club Barcelona, el Fútbol Club Español, Fútbol Club Barcelona de España ha enviado en varias ocasiones ojeadores, como se le llama en el mundo del fútbol, para ver a Diego Dalot muy de cerca. Su desarrollo, su desempeño, qué está pasando con Dalot en el terreno de juego para una posible operación. Pero vuelvo y repito, el obstáculo principal en esto es que el Manchester United tiene esa cláusula en el contrato y puede extender su contrato hasta el año 2024.